¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Capricornio. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos, es decir, que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que se hace el horóscopo semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Lo único que veo en el área de la salud es que te has estado sintiendo como muy solo últimamente. Esto obviamente nos hace que a veces estemos tristes. Y ahí habría que cuidarnos entonces de diabetes, por lo tanto. En la cuestión del dinero, se ve que el dinero ha estado fluyendo. Sí, poco a poco a lo mejor para ti, pero definitivamente ha estado fluyendo. Y felicidades porque veo que has estado tratando de empezar a ahorrar. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla aquí de alguna situación como que no sabes qué hacer dentro de la familia. Hay algo que no te gusta demasiado y que quieres tomar acción, pero de alguna manera te da miedo tomar esa acción. Yo te diría, ya decídete y toma esa acción. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros, van a continuar de esta manera, más por enfoque de familia, hablando de precisamente mamá, papá, hermanos, o también por enfoque económico. Para otros de ustedes que se encuentran dentro de una relación de pareja, nos puede hablar de cambios de casa o de viajes que pueden realizar junto con la pareja. En la conclusión de la tirada nos habla que estás sintiendo que trabajas mucho y ganas poco, pero pues de nuevo ya saben, están de pronto haciendo gastitos que saben que no son tan necesarios y aún así los hacen. La cartita de los ángeles nos habla de bendiciones y la cartita de la ley de la atracción nos dice, El bienestar es la base de todo lo que es, fluye contigo y a través de ti. Y lo único que tienes que hacer es permitirlo, como el aire que respiras, solo tienes que abrirte, relajarte y dejar que venga hacia tu ser. Espero que te haya gustado el horóscopo de esta semana y que nos vemos prontito la siguiente semana. Es como que la fluidez se me fue. Muy bien, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Sat Nam. Namaste.